Una vez más, ahora tenemos los TikTok más curses de Gartelofaman, capítulo 2 Por cada animación que vamos a estar viendo, vamos a estar cada vez más cerca de ver el nuevo trailer del capítulo número 3, que lo tenemos aquí ¿Por qué hace ese sonido, Opila? Opila, ¿no? Para, 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 Opila, bebé, para Mira si Napnap fuera mujer o es la hermana de Napnap Me está tocando la bocina sana en el McDonald's Oh, Opila Oh my God Eso, eso, eso es una Opila mamadísimo Oh my God Ay, Napnap, chica, se fue, ¿qué le va a hacer? Ay, está muy mamado Ok Oh Ay, no, ya valió, chimichurri Ay, me vino a hallos No dejó en silla de ruedas Ay, me vino a hallos 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 No toques a niña Eso, eso, eso No Esto está muy cursiado, hermano Chiquis, corre Es lento Se quedó dormido ¿Para qué? Es para esperar a que llegue Ay, no Ay, mira esa guamadela Se está tomando No, se tomó esa gelatina Se va a volver ultra Mamada ¿Qué le pasa? Se vuelve ultra poderosa No, tiene manos reales Ay, qué feo Ay, qué feo Ay, no me digas que es una poción satanizadora Híjole, se ve bien satánica Ay, por Dios Es de plasticina Ay No, la singer Flinfrin se lo va a comer ¿Qué le va a hacer? Dio su vida por delante Ay, está loquita Está loquita Ay ¿Qué? ¿Nuevo? No, soy el nanop Casi ahí Tiene el inyecto ¿Tiene un arma? Ah, es una inyección Para volver a bambadela Como era antes Ay ¿La inyectó? Ay No, la volvió normalita No, se está volviendo normal Ay Era un video Era una grabación Era para el tutu Normal Ay, mira a Bamban ahí Con unas florecitas para la bambadela Qué tierno Amigo, yo que tú no No, no Con ella no Porque está loquita Aún Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? No se preocupe No está triste, Bamban Ay, tenía florecitas para la bambadela ¿Qué le va a hacer? Ay Como que Bambadela y Jumbo Yors Están juntos Por eso digo Dos tiktok más curses Que le va a dar la poción De súper mamadísimo Tres mil Se está volviendo furro ¿Qué? No, le salió ojos por los ojos Oh, no ¿Se volvió tostado? ¿Qué es eso? Qué miedito Es su versión creepy Ay No, se lo va a comer Hijo, no te lo comas Es Jumbo No, se lo comas Tiene las flores Sí, amor Paz, amor Y destrucción Ay Se va a volver normalito Otra inyección Para volver Al Bamban normal Ya no es Ay, tengo tantos chistes En mi mente No voy a decir ninguno A final feliz Ay, ¿esto qué es? Mira Napnap versus Opila En Garden of Bamban Si fuera Minecraft La vida normal De un pajarraco rosa Ay, mira Ahora, ¿dónde va la pelita? Vamos a buscar Ay ¿Y por qué suena Como si fuera algo hackeado? Como si fuera un cantante De dubstep ¿Qué es esto? Minecraft del 2012 Ah, nadie va a entender Esa referencia Ay Correle Sale de ahí Sale de ahí ¿Hacia dónde? Pero espera ¿Hacia dónde llevan esos? Las puertas Ay Le va a asustar Ay, me tiran Un poquito para abajo Ay ¿Dónde cayó? Es una máquina Que cambia de color Ahora lo va a volver Color Naranjita Color arcoiris Color Lo vamos ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la pelita? Lo va a volver de otro color Color chimuelo Ay, color celestito Ay, mira Quiero ser un pollo volador Pero espera ¿Puede darte otro color y volar? Monstruo ¿Qué? Lo va a convertir Ay, no Se volvió glitcheado ¿Qué le pasó? Ay, se volvió feo Llegó a la pubertad Híjole, corre Bamba Ah, pero si solo le salieron dientes Qué atemorizante Que le va a pegar una cachetada Oh, mira Si va a ir corriendo Por una libreta Es como un perro Ay, mira Garten of Bamba Si fuera bien cursiado Esto es ¿Por qué? ¿Qué? Ya se va a pillar No le pegues a la cámara No le pegues a la cámara What? No, no, no Acá está jugando al trabajo ¿A qué? ¿Eso era? ¿Yumbo Josh? ¿What? Ay, ¿por qué hay una... ¿Qué fue eso? Fueron demasiadas cosas En muy poco tiempo Ay, mira Son los euphoric brothers Ay, ay Ay, fue usando el dron Para todo ¿Qué es eso? El chamuco Mátalo Pero, ¿por qué Se automorgicio El dron Este es el final Ay, qué miedo Ay, ¿por qué aparece green? Qué miedo Eso parece los pack rooms Ah What the... Ay, da miedito ¿Qué pasó? ¿Qué baile es ese? ¡Córrele! No, si intentamos hacer eso Era el primer capítulo Ahora, ¡córrele! Ah, en verdad La muralla invisible Espera, estás tratando de escapar De la pila Ay, menos mal Eso no debería haber sonado ¡Qué horrible! ¿Y ahora qué? ¡Au! ¡Oh, eso dolió! ¡Ah! 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 ¡No! Eso, esto Está en una escala Una nueva escala de cursión Ay, mira ¿Esto es doors? Ay, no Es ese nam-nav Y lo hizo de paraguas Ay, mira La selene Hola Ay, no la volvió ¿Gari? ¿What? ¡Oh! Ay, con el sheriff Dale, dos Uno Pistolita ¿Un taser? Ay, son pepe ¿Qué más? ¿No son pepe? ¡Bemés! Son pepecitos No le hagas nada, por favor Ay, se volvió La mamá pila ¡No! Ya sé a dónde va esto Ya sé a dónde va esto Ok, eso no era Lo que tenía en mente Ay, mira El sol de uso Ay, eso Eso fue una Referencia Al mayor es más Ay, buena referencia Pero no sé si las entiendan Todas Y aquí está este trending Que ya toca, toca Mamá ¿Por qué Mamá del estatal Mamá? Ay, la selene Ay, los pollitos O pila El sheriff ahí Bailándole Se ve tierno Y nap-nap Con ¿What? Espera Ah, eso es tierno Pero Mamá de él Estaba tan musculosa Ay, esta animación Perturbadora Del Slime Cat Ay, se cae el mamá Esto es como una Serie coreana Ay, se nos está cayendo Ay, el Stinger Flea Lo salvó Saca el mamá Saca el mamá Y se nos está muriendo Unos momentos después Ah, el feliz cumpleaños De nap-nap Órale, qué bien Pues no Feliz cumpleaños Estaban corriendo Todos los pasteles Y está bailando Haciendo twerk ¿What? ¿What? Se golpeó la patita Y ahora se está cayendo ¿Y ahora qué le pasó? Se volvió hermoso Ok ¿Qué es eso? Hay una Gagnota Dejando pila Y hay un boyuch ¿Dónde se les callaron Los bebés? En el gulag Y después Estran en Warzone Estran en el Free Fire Ah, una pila mamá Y ese es el Jumbo y otro papá Te doy la guatita ¿Es porque yo era Como un hombre adulto? Ok Le dio un huevecito Una ensalada César En un huevo Ok ¿Y ahora qué viene? Bueno, por lo menos Opila suena mejor Le dio carne Un pollo Un carne Mucha carne ¿Y ahora dónde se fue el pollo? ¿Dónde se fue el opila? Opila, bebé Se le quedó apretada En la Necesito terapia Después de ver eso Y esta es la transformación Del Jumbo Josh Cuando se vuelve Super Jumbo Josh Para guardar un niño Pues ya sabemos Que no son niños Son de plasticina Ay Es como un globo Cresce las patas Como un globo Es como Hulk Pero versión Para niños Ay, no Y su pelo Se volvió calvo ¿Y su cicatriz qué? ¿Y por qué tiene una mano allá? ¿Se acuerdan la animación Del bambán Que hacía lados con los cuernos? Ahora se ve en algo perturbador Ay, me apoya Esta es esa pela Mejor y cada vez Que entra a algún universo Solamente lo hace Más perturbador Ay, me apoya Esto me da un pelo Tiene una risa malvada Ay, mira Ocupa la tarjeta Y va a traer a la mamá pollo No, se lo va a comer Ay, no le da bracitos Ay, llegó la pela La mamá pela La mamá pollo Y ahora Estar alimentando A los bebés Opilas Ok Lanzar sus Tienen un poder De lanzar sus picotazos Y están friéndolos Para después Hacer comida Manufacturada ¿Ah? ¿What the fuck? Y aquí tenemos Alamongus versus Los gártenos Bambam Pero versión creepy Ay, esta es el Nam Nam Pero sí Satanicoso Ay, le cayó La censur Oh my god Lo dejó aplastadito Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esa? Esa no es el link Ay ¿Le hizo comidita? ¿Ahora qué le hizo Esta al cherif? Ay, el cherif Se ve gigante Y horroroso ¿Qué le va a hacer? ¿Frío? Ay, se mimeó Porque las ranas Al con el frío Se duermen Y la va a cocinar Espera, le puso Una lechuga Y se volvió Un volvazón ¿Qué es eso? Sopiles ¿Ah? Le gusta el fried chicken Ya sé quién es Y ahora tenemos El trailer del capítulo 3 Se viene el nuevo trailer ¿Y ahora qué pasa? Ay, mira Es la habitación del ¿Por qué hay mini nap nap? Sí, mini nap nap Es muy chico Oye, oye, oye Eso se vio bien bugueado Se vio bien bugueado Bienvenido Abre tus brazos Ay, el dron Ve en la oscuridad Pero aún así Todos me evitan El cherif Todo chiquito Todo panzón Ay ¿Con quién? ¿Con quién vamos a ver? O sea, sigue caminando Lleva como media hora caminando Ay, mira Esos son los mini nap nap Son sus hijos Claro que yo les dije Que habían hijos Pero están medios bugueados No como que atraviesan el piso No sé si se dieron cuenta ¿Y ahora quién va a salir De esa puerta? Es Ota Hay muchos como yo En el jardín de Bambán Muchos como yo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Más de los que te gustaría? ¿Cómo así? ¿Qué soy? Sigue caminando el cherif Y todo feliz Y apunta la bambadela Toda mordisqueada Ay, mira Y aquí vas avanzando Es como si estuviéramos en unos baños Es como si estuviéramos en una especie de duchas Y entramos en este lado Y encontramos una especie de dulces juguetería Ay, mira Está la Celine tirada en el piso Sí, es como una juguetería Como una tienda o zona de regalos Y la Celine está muertecita Ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué le sigue? Porque hay música de terror Hay una tarjetita ¿Y hacia dónde se dirige ahora? Ay, la Celine le cayeron cosas encima Está toda aplastada Necesito que Mayudes trae las tarjetas Al lugar de flaker Como Cuidados Ay, el cherif Ahí está la Celine Se está poniendo el caparazón Córrele, 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 córrele Uy, te estafó ahí la rana esa Corre, 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 corre ¿Cuántas pa' que las quieres? Aprovecha el tren que es la última No, corre, 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 corre Está muy atrás Ojalá nunca Nunca Llega a ver eso en Garden of Bomba Porque si no me moriría de miedo Ahí viene el caracol ese Uy, está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca Está muy cerca Ay, híjole Eso sí sería una buena persecución Está demasiado cerca Que se lo come Ay, le cayó encimita ¿Para qué ahora el chef? Dispárale, tírale algo No sé Tírale algo en su cara Ay, en su ojo Eso, en el otro, en el otro, en el otro En el otro Dispárale en la cara No sé, tienes algo más oportuno Ay, no ve, ahí no ve, ahí no ve, ahí no ve ¿Y para qué usarías el dron? ¿Tiene un tercer ojo? ¿Tiene un tercer ojo, Selin? Ay Ay, que le cayó encima una manota De una manota de un jumbo Como de color negro Si te ha gustado este video Puedes ir a ver estos otros TikTok curses De Garden of Bomba O ver bien cómo encontramos a Yondres en Roblox